Bienvenidos a un nuevo video de este canal, yo soy Lidia Carreño, nutricionista clínica, experta en el manejo de patologías crónicas y aquí te enseño a tener una alimentación más saludable, más nutritiva, lejos de las dietas restrictivas. El pasado 17 de marzo se celebró el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Este es un día creado por la OMS para concientizar a las personas del cuidado y de la prevención de esta patología que afecta a una gran parte de la población a nivel mundial. La Organización Panamericana de la Salud nos habla que al menos el 30% de la población adulta a nivel mundial padece esta patología y también nos recuerda que esta patología es la principal causa de enfermedades cardiovasculares como por ejemplo la enfermedad coronaria, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad renal crónica y también la demencia. En el video del día de hoy te voy a contar cuáles son las 5 estrategias más importantes y más efectivas para disminuir el riesgo de padecer la hipertensión arterial. Si ya tienes este diagnóstico, de igual forma estas pautas te van a ayudar a controlar esta enfermedad. Estas estrategias de las que te voy a estar hablando en este video han sido creadas por la Organización Mundial de la Salud en conjunto con el Centro de Control y de Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos. Hacia el año 2016 lanzaron una estrategia llamada Global Health donde buscan dar a conocer a la población estas 5 medidas para que podamos tener una mejor prevención y un mejor control de esta patología. La primera estrategia es reducir el consumo de sal y normalmente pensamos en que esto hace referencia a la sal que estamos utilizando en nuestra cocina diariamente y si bien es cierto deberíamos tener un mejor control consumir normal de sal en nuestras casas, esta recomendación está más enfocada a reducir alimentos ultraprocesados y procesados que puedan llegar a contener grandes cantidades de sodio como por ejemplo los embutidos, salchichas, jamones, chorizo, salchichón, carnes curadas, carnes maduradas, también algunos alimentos empaquetados como snacks, papas de paquete y algunos alimentos embotellados como bebidas, refrescos, jugos, gaseosas que aunque no logramos percibir el sabor salado si tienen grandes cantidades de sal para ayudar en su conservación. La segunda estrategia es limitar al máximo el consumo de grasas trans, son un tipo de grasas que se encuentran principalmente en alimentos ultraprocesados o alimentos a los que se les ha agregado grandes cantidades de manteca vegetal, de margarina como por ejemplo los productos de panadería, las palomitas de maíz que ya vienen listas para el microondas, las pizzas congeladas, también podemos encontrar este tipo de grasas en algunos aceites vegetales que usamos en nuestras cocinas y por ejemplo en cremas para el café, cremas no lácteas, acá en Colombia es muy popular el insta creme y se ha vuelto también muy común que reemplacemos la leche de vaca por este tipo de cremas que a la final van a tener un mayor aporte de grasas trans, porque es importante limitar el consumo de grasas trans, sabemos que si tenemos un exceso en el consumo de este tipo de grasas llegan a nuestro cuerpo y se empiezan a acumular y aumentar el colesterol LDL, esto hace que más grasa se acumule en las paredes de las arterias, aumentando el riesgo de tener una enfermedad coronaria y de que nuestros niveles de tensión arterial empiecen a subir. La tercera estrategia es aumentar la actividad física, recuerden que tenemos una recomendación a nivel general que también nos hace la Organización Mundial de la Salud y es al menos 150 minutos de actividad física en la semana, pero como siempre les he dicho, no me gustan las reglas, no me gusta obligar a mis pacientes a seguir ciertas condiciones ya que todos tenemos estilos de vida diferentes. Si eres una persona físicamente activa, mi invitación es a que continúes con el ejercicio, con la actividad física que vienes realizando. Si aún no has empezado a hacer actividad física, te invito a que encuentres una actividad que te guste, puede ser caminar, puede ser montar en bicicleta, puede ser ir al parque, pasear a la mascota. Esto ya empieza a sumar minutos de actividad física y de movimiento. Entonces, como les digo, más que una regla, más que 150 minutos a la semana, lo que necesitamos es empezar a movernos más, hacer un movimiento que nos guste, que se adapte a nuestro estilo de vida, a nuestra condición actual de salud y que podamos sostener a lo largo de la vida. Recordemos que la actividad física hace que se movilicen algunas grasas en nuestro cuerpo que están acumuladas, también mejora el flujo sanguíneo, nos ayuda también a mejorar la adaptación y la respuesta metabólica, fisiológica y cardiopulmonar del ejercicio. Y todo esto sumado hace que nuestra tensión arterial se mantenga dentro de cifras normales. La cuarta estrategia es no fumar. Recordemos que el tabaquismo está asociado al aumento de citoquinas proinflamatorias en el cuerpo, lo que a su vez genera una inflamación crónica de las células. Y esto está asociado con la aparición de diferentes tipos de cáncer, enfermedades del sistema respiratorio, del hígado, del sistema digestivo y por supuesto el desarrollo de hipertensión arterial. Y la quinta estrategia es el manejo del riesgo cardiovascular. Pero para hacer este manejo necesariamente debemos acudir a controles médicos de rutina para que el profesional de la salud pueda hacer un chequeo de nuestra tensión arterial, darnos las cifras e encontrar si tenemos algún factor de riesgo que pueda aumentar la presencia de una enfermedad cardiovascular o si ya tenemos algún diagnóstico por ejemplo de diabetes, de dislipidemia como colesterol y triglicéridos altos, es importante también acudir a los controles médicos adecuados para controlar estas patologías de base y evitar que se desarrolle de manera secundaria una hipertensión arterial. Mi consejo siempre es acuden a sus controles médicos, así seamos personas jóvenes, en edad adulta, que aparentemente no tenemos ninguna enfermedad, es importante al menos una vez al año hacer un chequeo general de algunas analíticas en sangre y de algunos signos como por ejemplo la medición de nuestra tensión arterial. Recordemos que la hipertensión arterial es la primera causa de muerte prematura en el mundo, además es una enfermedad que puede ser silenciosa, asintomática y que en la mayoría de los casos no se diagnostica a tiempo ni con facilidad, por eso no olviden acudir a su control médico de rutina para que puedan tener una mejor prevención y un mejor control. Si te gustó este vídeo no olvides darle like, también te invito a que te suscribas a mi canal, aquí abajo encuentras el botón, es totalmente gratis y con esto apoyas este contenido de valor en nutrición y en salud. También te invito a que actives la campanita de notificación para que puedas estar conectado con el contenido que semana a semana estoy subiendo. Yo soy Lidia Carreño, nutricionista clínica, no olvides dejarme en los comentarios tus dudas y preguntas. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias!